La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Señor de piedad! ¡Señor de piedad! ¡Señor de piedad! ¡Señor de piedad! ¡Oremos! ¡Señor de piedad! 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 para escuchar los venidos de los cautivos y librar a los condenados a morir. Amén. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. A ti levanto mis ojos, a ti que abrigas el cielo, a ti que levanto mis ojos, porque sé tu misericordia. Amén. Señores, dejo en ustedes lectura del Santo Evangelio según San Juan. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, yo me voy y me buscarán y morirán por un pecado. Donde yo voy no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban, ¿será que va a suicidar? Y por eso dice, donde yo voy no pueden ir ustedes. Y él les dice, ustedes son de aquí abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán en sus pecados. Pues si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Y ellos decían, ¿quién eres tú? Jesús contestó, lo que les estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me ha enviado verá si yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús dijo, cuando levanten en alto al Hijo del Hombre sabrán que yo soy. Y que no hago nada por mi cuenta, sino que hago como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le hallaba. Cuando les exponía esto, muchos prendieron en él. En San Juan, la expresión mundo, este mundo es sinónimo de pecado. Este mundo que me rechazó, pecado que me rechazó, ustedes son de este mundo, de este mundo de pecado. El Señor nos dice a los fariseos que van a morir por terrenos. Por no entender y querer comprender el mensaje, el trabajo. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Lo oímos y lo oímos muchas veces, pero no nos interesa. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿le he dado yo la importancia que tiene al mensaje del Evangelio? He tratado de comprender ese mensaje del Evangelio. Y propiamente la palabra se trata de eso, de hacer una revisión frente al mensaje del Evangelio. Hacer una revisión de nuestra vida. Yo sí estoy acogiendo el mensaje de Jesús. De verdad me siento sumisionero. Pidámosle al Señor que nosotros no nos dejemos extraviar por doctrinas que aparecen muy bonitas a última hora. Que siempre seamos fieles a su palabra. El Evangelio. ¡Ay, que morí para mí! ¡En tus manos confío y ser! ¡Ay, que morí para mí! 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 Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, señores, el sacrificio de reconciliación para que compasivamente perdone nuestras manos y para que nos vies tú mismo con nuestro valiente corazón por Jesús Cristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. ¡Levanten el corazón! ¡Demos gracias al Señor nuestro Dios! En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. ¡Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno! ¡Porque en la pasión salvadora de tu Hijo el mundo entero ha aprendido a confesar la grandeza de su gloria y el poder inefable de la luz resplandece, y el poder del crucificado y el juicio del mundo! ¡Por eso con todos los coros celestiales te atlamamos, cantamos! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Odan, santo, 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 el Señor que en remembered Sp Mist� seç launch. ¡cido, santo, 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 santo. ¡Santo, santo, 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 santo! de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente a aceptar, tomó parte, dando pedazas lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comer todos de ellos, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo acababa la cena como el cáliz y dándote gracias a este Señor, lo pasó a los discípulos diciendo, tomad y bebédelos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así que es Padre. Padre. Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cal de salvación y te damos gracias por lo que nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo condeje en la unidad a cuantos participantes del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ven, Dios. La puerta del Señor de la Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mejano, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a la perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, María Raquel Martínez, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Recuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuando vivieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con el que genera a ti Dios, Padre Omnipotente y la humildad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos de más. Fieles a la recomendación del Salvador y sintiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu modo. Venga a nosotros, ven, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de Dios. Líbranos, Señor, de todos los males y conceden la paz en nuestro día para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecar y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz o teme, la paz o teme, la paz o teme. No tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, conceden en la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz o teme, la paz o teme, la paz o teme. La paz o teme, la paz o teme, la paz o teme, la paz o teme. La paz o teme, la paz o teme, la paz o teme, la paz o teme. La paz o teme, la paz o teme, la paz o teme, la paz o teme. La paz o teme, la paz o teme, la paz o teme, la paz o teme. La paz o teme, la paz o teme, la paz o teme, la paz o teme. La paz o teme, la paz o teme, la paz o teme, la paz o teme. La paz o teme, la paz o teme, la paz o teme, la paz o teme. La paz o teme, la paz o teme, la paz o teme, la paz o teme. Señor de Dios que divinas, el pecado del mundo, damos la paz, damos, 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 damos. Este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 Concedemos Dios Todopoderoso, que participando asiduamente en sus divinos misterios, merezcamos alcanzarlo todo en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¿Tú qué sabés con bocas, pues todas las confío? Da la paz a los culpados y alivian corazón mío. Dios te salve, María llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita fue entre las mujeres y bendito el pueblo de tu tierra. Y aunque tu amor no merezco, no me cumpliría en mal, pues eres Madre de Dios y auxilio de los cristianos. Dios te salve, María llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita fue entre las mujeres y bendito el pueblo de tu tierra. Bendita fue entre las mujeres y bendito el pueblo de tu tierra. Acuérdate, María Santa, que jamás he oído decir que a ti no te había implorado sin consinio en recibir. Por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor de tu fe. María de gracia, el Señor es contigo. Y ya está, y ya está, y ya está. María Auxiliadora, el Señor esté con usted, recuerde anotarse para el domingo cualquiera de las Eucaristías del día, ocho, diez, doce, cuatro y medio, pero hagámoslo, que no se nos olvide, hagámoslo mañana, y cómo van a faltar un domingo de marzo, un día en que lo hace, entonces pongámosle ánimo, y te damos mucho porque el alcalde no se alboroca, porque siempre tiene unas ideas tan raras, que no vaya a desbaratar lo poquito que hay, el Señor esté con usted, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Cierta, somos ustedes, poderes ir en paz, y la bendición de Dios Todopoderoso, que no vaya a desbaratar lo que tiene, que no vaya a desbaratar lo que tiene, que no vaya a desbaratar lo que tiene, ya no vaya a desbaratar lo que tiene, La rosa divina, no vea el poder, la rosa divina, no vea el poder, la rosa divina, no vea el poder. La rosa divina, no vea el poder, la rosa divina, no vea el poder.